También Ana Rosa, estamos con Sagrario, que es la portavoz de la plataforma, que ha intentado que este centro no se cierre. Sagrario, buenos días. Bueno, la situación a partir de ahora es muy mala para todos los habitantes de Trembleque. Efectivamente, nos han dejado en una situación que estamos en el aire, nos dejan en manos de un número de teléfono. No sabemos qué va a pasar a partir de hoy o de ayer, a partir de las 8 de la tarde. La plataforma ha estado luchando todo lo que ha podido para que esta puerta ayer a las 8 de la tarde no se cerrara. Y la plataforma ayer a partir de las 8 de la tarde va a luchar todo lo que pueda para que esto se vuelva a abrir. A pasar por la noche. No, 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 no. Muchas gracias. Muy bien. Quiero aprovechar los medios para decir que desde Trembleque estamos con todos los paz afectados como nosotros, con todos los pueblos, con todos los vecinos y que seguro que esta batalla la vamos a ganar. ¡Los pueblos unidos jamás serán vendidos! ¡Los pueblos unidos jamás serán vendidos! ¡A ver si me toca el cachinito! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, mi oreja! ¡Ay, mi oreja! ¡Ay, qué pena! ¡No, no, no lo puedo creer! ¡No, no lo puedo creer! Pero Carmen, pero Carmen, San Antón, San Antón, San Antón, San Antón, San Antón. Cuando vuelva le pongo el melón grande o mañana o lo que sea. Cuando me dice la gente, yo me hacía llorar, llorar, llorar. Y la merced llamando por la puerta, digo, pero es verdad. Es verdad. Llevo desde las 3 de la tarde llorando. Pero pronto os ha abierto. Y hoy os hace falta a las 8, pero hay que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir. No hay que seguir. ¡No hay que seguir! ¡Es que no hay que seguir! ¡No hay que seguir! ¡Campeones! ¡Campeones! Todavía no canten victoria. No canten victoria. A ver si nos van a dar ahora. ¡Vamos! 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! Precaución, estamos todos muy contentos, todos los alcaldes de todos los pueblos que han cerrado, nos han estado llamando, están todos muy contentos, pero con cierta cautela y con cierta precaución. Y hay que seguir moviéndonos, estos días van a ser también decisivos, hay que seguir moviéndonos, así se va a transmitir a todos los pueblos para que se mantenga, para que el juez mantenga esta orden hasta que dentro de 5, 6, 1 año, 2 años, salga o termine este contencioso. Ya estamos aquí, esta medida que sea definitiva. ¡Vamos a la que se mantenga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ojo con tocar a nuestro alcance! ¡Gracias! ¿Satisfecho con la decisión, con el auto? Sí, satisfecho, pero vamos, una satisfacción contenida, sabor agridulce, porque al final solo hemos conseguido tres pueblos, Tembleque, Adoles y Turón. Y bueno, también muy contento porque me han abierto, y bueno, yo creo que es la prueba definitiva por la cual Cospedal debería de ordenar inmediatamente que se abrieran todos los centros. En los tribunales han sido sensibles a la decisión, a lo que están pidiendo los ciudadanos, y Cospedal también tendría que ser sensible a esto, y al final llevamos razón en el fondo de la cuestión. Yo creo que inmediatamente se deberían de abrir todos los centros. Una cosa, esta decisión, este auto, mantiene abierta cotelarmente, cotelarísimamente la urgencia, pero hasta que haya decisión, digamos, una vez que acabe el juicio, o sea, ¿cómo es un problema decisión? Sí, ahora ya se va a mantener abierto hasta que termine el contencioso, hasta que termine el contencioso. El contencioso es un proceso largo, duradero, al cual ahora seguramente muchos contencioso se van a unir, y bueno, de momento hasta que termine el contencioso, pues se queda abierto. Pero, digamos, creemos que en el fondo llevamos la razón porque eso ya ha abierto. Y además, y creemos, y lo creemos de verdad, que nuestra presidenta, cuando vea lo que está pasando, pues va a ordenar a su consejero que inmediatamente tiene que lo poder. ¿Has hablado con alguno de los alcaldes que no han presentado recursos y hoy van a ver cerrar sus urgencias? Sí, hablo con alguno y la verdad es que no hay tristes. No hay tristes. No hay tristes. No hay tristes que toca porque yo tenía la esperanza de que lo íbamos a conseguir para todos los pueblos. Y bueno, mucho sabor a mi dulce, ¿no? Y bueno, pero bueno, tristes y a la vez contento porque ahora tienen un arma con este auto para poder luchar contra esta medida. Yo no sé si vuestros abogados os han dicho si esta medida de alguna forma sienta un precedente que pueden aprovechar otros muchos en el país. No, de momento estamos viendo, es un auto de 20 páginas, estamos analizando el auto para ver lo que dice. Y bueno, esta tarde no va a tener un asume detallado de este auto. A partir de ahora que esperar a que salga el juicio y ya está. Nosotros ya a partir de ahora preparar nuestro juicio tranquilamente y sobre todo ayudar a los demás municipios a que consigan lo que nosotros hemos conseguido. Enhorabuena. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Una ola! ¡Aquí! Lo dije... ¡Lo dije, haz de mucho! ¡No, Dios te lo diga! ¡Más chau! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos ha quitado una enfermera musculpa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sí, sí. Buenas tardes. Además de verdad, buenas tardes. Os digo lo mismo que os dije el otro día. ¡No, no, no! Os digo lo mismo que os dije el otro día. Hemos ganado otra pequeña batallita más. En principio, el centro ya va a permanecer abierto hasta que haya una sentencia firme del contencioso, del juicio que vamos a tener ahora. Un juicio que seguramente se va a alargar mucho en el tiempo y a lo mejor hasta dentro de dos, tres o cuatro años no saldrá la sentencia. Con lo cual, yo creo que nos hemos asegurado que nuestras mujeres ya, de una vez por todas, permanezcan abiertas. Eh... daros las gracias a todos, a todas las oficinas de Templeque. Eh... Hemos servido además de ejemplo a todos los demás de Castilla-Romancha y que sé a todos, y a toda España. Estaban hoy independientes de esto que ha sucedido. a todos los de Templeque, a todos los de Templeque. ¡Sí! 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 Y también dar las gracias a la plataforma, sobre todo a la plataforma. ¡Sí! 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 Me parece que yo creo que aceptamos el día que nos reunimos los tres alcaldes con el pueblo, Fernando, Javi y yo, cuando dijimos lo que estaba pasando y planteamos hacer la plataforma. Ese día, pues, el punto de inflexión para que, bueno, que ha hecho que esto suceda, ¿no? A partir de ahí, esta plataforma se formó, ha ido trabajando muy bien, cada momento, y al final también ha sido la que a nosotros, nos han costado las pilas, y a los alcaldes, para poder llegar a esto. Entonces, un fuerte aplauso para ellos, porque ellos, sin definitiva, han sido el otro estilo de ellos. Y, bueno, deciros que la Junta sigue empeñada en recurrir. Y han anunciado que van a seguir recurriendo, recurriendo, hasta que los 21 PAC queden cerrados. Nosotros estamos diciendo, mira, lo dejen aquí, lo dejen aquí, que no se van a sufrir más, que de verdad hemos sufrido, que de verdad, los días, con el día que cerraron esas lágrimas que había, de la gente, eran lágrimas de educadero, como algunos dicen, eran lágrimas de verdad, la gente estaba llamando de verdad, pero dejen de sufrir a los 21 pueblos, y que ordenen inmediatamente, que esta orden, sea revocada. Y animar, desde aquí, a todos los más municipios, a que inmediatamente, interpongan recursos, porque hay municipios que incluso están peores que nosotros. Si a nosotros, a todas las razones nos han abierto, a todos estos municipios de Guadalajara, y de Cuenca, seguro, seguro que les dan la razón. Entonces, vamos a ayudarlos, y vamos a intentar que presentes un recurso, porque la verdad es que ninguno de tus pueblos, se merece lo que está pasando. Se merece esto. ¡Es por todo! ¡No es por mi! 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 ¡Es por todo! ¡Es por todo! ¡Gracias! 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 Nos dijo Jesús que el jueves se volvían a reunir los jueces para estudiar el recurso que había presentado la Junta, el primer recurso de Tadelle, entonces se iban a reunir para estudiar. Esto pensamos que no es una alarma, es un pasito más que los jueces tienen que hacer y creemos y pensamos que no nos va a afectar para nada, pensamos que vamos a estar conforme estamos hasta ahora. Una diferencia en la forma de prestar el servicio. Nunca se ha pensado que los habitantes de Tadelle, que no se ha pensado que la influencia de la Guardia tuviese una sanidad de peor calidad. Es una de las muchas posibilidades en las que se estudiaba. Ahora, decirle ahí que se iba a quitar la sanidad de Tadelle, que fue un macho, que fue un macho, que fue un macho, que fue un macho, que fue una tera de conversación en lo que son de verdad las políticas que hacen el Partido Popular. Sí, con cautela, porque no es una decisión definitiva. Ahora el gobierno de Castilla-La Mancha tiene 10 días para presentar otro recurso ante el Tribunal Supremo, pero por ahora es la tercera vez que la justicia da la razón a los vecinos de Tepleque que esta noche han querido venir a celebrar a este centro de salud. Se mantienen los servicios de emergencias abiertos. Esta decisión afecta en concreto a otro pueblo de Tepleque y a otras 20 poblaciones que siguen sus pasos. Nosotros contentos, con cautela, pero muy contentos. Y el resto de los castellanos manchegos que están en la misma situación que nosotros, pues seguro que como la respuesta va a ser la misma, pues contentos también. Bueno, nosotros pensamos que recurrirán. Ellos están en sus razones, vamos, recurrirán. Tan solo por cabezonería lo harán, pero nosotros seguimos en la lucha. O sea que nos tenemos que salir con la nuestra. Que las sustancias se permanezcan abiertas. Muchas gracias. Grabo las puertas del Supremo dando la sentencia. Aquí vienen dos representantes de la plataforma. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oé! 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 ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Ya le he visto yo. A que sí, Pedro. ¡Saludo! A la palabra. Ahora sí que se puede. Esto ya sí que es. Esto ya sí. Esto ya sí. Lo bueno que tenía era que retiraran la orden. La orden la retiraron. Oye, ¿es una feliz para los castellanos manchegos? Bueno, bueno, bueno. Bueno, esto ya es. La espera de monedas. ¡Gracias! 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 ¡Ay, madre! ¡No cabré lloradora hoy! ¡Ay, no cabré lloradora hoy! ¡Ay, no cabré lloradora hoy! ¡Los de la vida! ¡Los de la vida! ¡Los de la vida! ¡Los de la vida! ¡Ay, mira! ¡Que llorad que comáis esta mañana, tía! ¡A ver, se le va a dar un momento! Bueno, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Mira, esta no es el último, mira. Ahora mismo, si esta noche, cuando sea, se pone malo Felipe, su mamá, le trae aquí... Hombre, se acabó. Ya no tienen... No! ¿Por qué no tienen coche? No tienen medio. No tienen medio. No tienen... Ahora mismo digo, mira, ves. Para todos los mayores también. Ahora mismo ya sé que estábamos con esa madre. ¿Se oye o no se da bien? ¿Se queda la vía acá? Es el mejor. ¡Uy! Digo, qué bien. ¡Ay, madre mía! Es increíble, es tantísimo. Este es el señor... No pasa que a lo justo. No, no pasa que a lo justo. No, es el señor... ¿Pero qué día fue? ¿30 de día? El 30 de enero leí un mensaje que nos había llegado, que era muy importante, que decía... Constancia, paciencia, perseverancia, esfuerzo, dedicación exclusiva a la causa. De todo esto habéis dado ejemplo los miembros de la plataforma. Y sin todo esto no lo estaríamos celebrando hoy. Con ello os quiero dar mi más sincera enhorabuena, porque habéis hecho saber que la unión hace la fuerza y el esfuerzo no cae el saco roto. Hay que luchar y ya está. Me quito el sombrero por la labor que habéis realizado en todo este tiempo. Labor que ha dado su fruto. Ole y ole por la plataforma Urgencias Templeque. Viva la plataforma Urgencias Templeque. Aquel día no quise decir quién nos había mandado este mensaje. Hoy sí. El mensaje nos lo mandó Rubén. Sí, señor. Sí, señor. Y detrás de este tenemos otro que pone... Ya voy a decir con lo de hoy, se afianza que cada vez más el resultado de la lucha que habéis promovido y que cada día tenemos más presente. Que sepáis que esto ha marcado un hito histórico en la memoria de Templeque y también en los corazones de muchas personas, incluido el mío. Aún queda gente en el mundo capaz de luchar por causas justas, por cosas que afectan a todos y a la vez ser geniales personas. Como dice mi padre, haces bien y no mires a quién. De todo corazón os digo, en Templeque hay un grupito de personas todas muy majas. ¿Quién son? La plataforma Urgencias Templeque. Sí, señor. Muy bonito. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver por ahí quién viene por ahí. Que es dehorabuena. Muchas gracias. Tengo que ir a tu casa a llevarte eso. Lo tengo en el... ¿Qué veía? A última hora no lo veía. Conseguido. Conseguido. Otra vez ya, nada. ¡Ole! 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 ¡Ahora se ha pegado la guerra, ¿no? ¡Ole! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahí al sol, ahora mismo... ¡Hola, Pedro! ¡Buenas! ¡Dámonos besos! ¿Qué tal? ¡Conseguido! ¡Buenas! ¡Igualmente ya! ¡Esto sí que es guerra! ¡Me cago en la leche! ¡La mera! ¡Los tenemos ahí a la guerra! ¡Hala! ¡Esto sí que es guerra! ¡Esto sí que es guerra! ¡La guerra! ¡Vamos con la guerra! ¡La guerra! ¡Hemos ganado la guerra! ¡Esto sí que es guerra! ¡Ahora sí! ¡¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dí, dí, dí, dí! ¡Tiene que hacer una buena comida! ¡No, vamos! ¡Que lo sepa! ¡No, vamos! ¡Que lo sepa! ¡Esto es una buena! ¡Esto es una buena moda! ¡Esto es una buena moda! ¡Esto es una moda! ¡Esto es una moda! ¡Esto es una moda! ¡Esto es una moda! ¡Ahora, Pedro! ¡Hoy tengo corte! ¡Ya me iba! ¡Pero! 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 ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Ya! ¡D� miento! de esta cruzada a favor de la sanidad de Castilla-La Mancha. ¿Lo consideras, bueno, un logro no solamente para Tembleque, como dices tú, para toda Castilla-La Mancha, a lo mejor un precedente de que no se puede tocar la sanidad? Efectivamente. Esto es un logro no de los alcaldes, o no es un logro mío, es un alcalde de Tembleque. Este logro hay que trasladárselo a los ciudadanos en general. Y si hay que nombrar a alguien sería la plataforma de Tembleque, no que sea la que más ha duchado en este sentido. Y la verdad es que se pone de manifiesto que el sistema funciona y que se pueden conseguir las cosas. Y que, yéndonos todos, podemos conseguir que se paralicen cuestiones como esta que atentan dentro de los derechos que tenemos los ciudadanos. No obstante, han dicho que se van a reportar, por otro lado, que los costes, si usted tiene que seguir revisando, ¿por dónde crees que van a echar mal? Por real, yo creo que lo de los costes, había que dejarlo así, no es real esto de los costes. Entonces, por costes no es. Quedrán recortar por otras cuestiones, por ideología o por lo que sea, pero por costes no. Y ellos van a seguir, ellos van a seguir, que así lo ponen de manifiesto en esta nueva orden que han sacado de derogación, ¿no? Y van a seguir, no sé cómo seguirán, pero seguramente porque dentro de unos tiempos asistamos a que un centro médico se ha quitado la TS, que no cubra bajas, entonces van a seguir haciendo cuestiones estas. Y nosotros vamos a estar atentos, y vamos a informar a los profesionales que tenemos en los centros para que en el momento que pase algo, que no lo comuniquen ni podamos reaccionar. Vamos a estar atentos a todo lo que pase, no solamente en Tembleque, sino en los 21 PAC de la región. Muy bien, pues si querían ya ir a algo más. Nada más, eso es... Ha quedado claro. La motivación es... Y trasladarle todo a la gente, a los ciudadanos de nuestro pueblo. Muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Si se puede! 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 ¡El pueblo unido jamás será mentido! ¡Los pueblos unidos jamás será mentido! ¡Los pueblos unidos jamás será mentido! ¡No corre por ti! ¡Este perro como voló! ¡Se merece una hora! ¡Ya! ¡Ah, ya está! ¡Ya! ¡Abre eso del pueblo! ¡Ay! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esto no es por mí, es por todo! ¡No es por mí, es por todo! ¡ no es por mí, es por todo! ¡No es por mí! ¡Es por todos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. ¡No las tires que hay que devolvérselas! ¡No las tires que hay que devolvérselas! ¡No las tires que hay que devolvérselas!